Andando por sus jardines le fui robando flores para hacerle un manto bordado de ilusiones y bañarla de cuecas a la casa sola Tierra de los cuatro nombres quiero que sepas que vivo Esperando el alba como un volcán encendido para colmar de pasiones a la casa sola Busco tocar su cuerpo, solo acariciar su alma y poder beber su palabra que es como el agua clara, clara como el mar Ya sabes que la quiero pero no le digas Busco tocar su cuerpo, solo acariciar su cuerpo Busco tocar su cuerpo, solo acariciar su cuerpo Y loaire es de Housing Busco tocar su concurrent是 de la gente